Pues no lo sé, básicamente lo común es que están sonando en 40 principales, ¿no? Yo creo que es todo buen rollo, aparte ya estar al lado de la playita da muy buen rollo, ¿eh? Eso también te lo digo como tipo que reside en Madrid y lo he hecho de menos cada día. Porque hemos hecho esa canción para el Mundial, entonces parece que va a sonar bastante mientras está ahí la selección. Esperemos que pase y pase y llegue a la final y gane para que se escuche más y más. Ya, ya, genial, la verdad que es increíble. De hecho, el lunes tocamos en un evento con la selección española, creo que los voy a conocer y todo, o sea que es muy divertido todo. Creo que tiene un puntito más de autor, ¿no? Creo que hay una música muy bien producida y hay un nivel de producción muy grande y la mía es a lo mejor un poquito más artesana y eso es lo que quiero que aporte, ¿no? Hacer buscar ese huequito. Gracias. ¡Qué bien se te ve!